Otra temporada de Halloween comienza, y como yo vivo en Argentina, eso significa muchas cosas. Cosas como esta. Halloween. En la Catedral Basílica de Salta están rezando en reparación por las consecuencias espirituales que puede provocar las celebraciones de Halloween. Ahora nos van a contar de qué se trata. Sí, porque se trata de una fiesta, digamos, de características ingenuas o festivas, sino que en realidad tiene un trasfondo que consiste en el culto a Satanás. Y me parece muy divertido porque estoy seguro de que si a esas personas les preguntas por qué celebran Navidad, otra fiesta que tampoco es nuestra, entre comillas, no van a saber qué responder. Por eso, para que tengamos las cosas claras, Halloween no se trata de adorar a Satán. Es una festividad celta que tiene que ver con el final del verano y el comienzo del otoño. Cuando terminaba la época de las cosechas, se daba inicio al Año Nuevo Celta. Se creía que durante esa noche de cambio y transición, la línea entre vivos y muertos se hacía tan difusa que los espíritus podían entrar y salir de la forma que ellos quisieran. Es entonces que se crean máscaras para ahuyentar a los malos espíritus, se honra a las personas que ya no están entre nosotros y se cuentan historias para pasar el rato. Incluso hay gente que organiza banquetes junto a las tumbas de sus familiares más queridos, se encienden velas en su honor y se dejan regalos. En fin, en este marco de compartir historias y pasar un momento especial con esa persona, hoy te traigo tres propuestas para este Halloween que te pueden interesar mucho. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Javier de Gringolibros y hoy vengo a recomendarte a pedido de Víctor no una película, sino un peliculón. Para mí, la mejor película en muchas categorías. La mejor película argentina desde El Secreto de Sus Ojos. Sin duda, una de las cinco mejores películas argentinas dentro de mi ranking. La quiero mucho, esta película que voy a hablar hoy. La mejor película argentina de terror. No diganlo latinoamericano. Porque no he visto tanto cine de otros países de Latinoamérica, pero me encantaría saber de tus recomendaciones en los comentarios. La película que vengo a hablar hoy es Nocturna. Lado A. La noche del hombre grande. Una película argentina del 2021 dirigida por Gonzalo Calzada. Conocido también por su película del 2018, Luciferina. Y la película del 2015, Resurrección. En esta película ya lo vamos a ver desde el tráiler. No voy a dar ningún spoiler. Es la última noche de Ulises. Un hombre que tiene casi 100 años. Desde el tráiler, desde el minuto uno, nos dejan a entender que su hijo lo viene a buscar para ponerlo en un geriátrico porque ya no puede vivir solo. Él vive con su esposa Dalia. Y van a pasar una noche bastante sobrenatural, podríamos decir. Es un drama con tintes sobrenaturales que te va a hacer llorar y emocionar por partes iguales. Lo más destacado de esta película, sin duda, es la actuación de Pepe Soriano como Ulises. Con 90 años, estaba haciendo un papel de alguien de 100 años. Fue tan exigido en la película que terminó internado con deshidratación durante 5 días cuando terminó la película. Y para mí es una película y una actuación que está a la altura del padre y Anthony Hopkins. Para mí están al mismo nivel y yo me animo a decir que tal vez un poquito más me tira el corazón por Soriano que acaba de fallecer recientemente. No solamente tenemos que destacar a Osvaldo Soriano, sino también a Marilu Marini como Dalia, la pareja de Ulises. Que también se mete una actuación descoyante y mientras el papel de Pepe Soriano nos va a enternecer, Marilu nos va a fastidiar. Los dos dan una clase magistral de actuación, sobre todo a esta edad, donde no hay tantos actores vigentes a este nivel. Para mí tranquilamente podría haber ido al Oscar este señor. Los efectos están demasiado bien. No nos tenemos que olvidar que es una película argentina bastante chica y sin duda le pasa el trapo a otras grandes producciones del género de países del primer mundo. La música por momentos está muy sobrecargada para emocionarte, pero para mí la verdad no me molestó y cada segundo que lloré valió la pena. Uno se va a angustiar y se va a asustar. Prepárense para pasarla mal en todos los espectros de las emociones. Esta película la pueden encontrar en YouTube completa. Para mí no tienen que perdérsela. Fue ganadora de varios premios durante el 2021 y el 2022. No sé si Víctor los pondrá, los mencionaré rápidamente. Pepe Soriano ganó en el Festival Internacional de Cine de Fantaspoa. También ganó en el Scream Fest. Ganó en el Festival Internacional de Cine de Curtas. En el Terror Molins. Al Fan Latam. Y el premio Cóndor de Plata. Estuvo nominado ahí. Es el único que no ganó. Y también en muchos otros lugares. Pero me parece que este lugar que nos está dando Víctor. Me va a servir para homenajear a un grandísimo actor que se nos acaba de ir. Con su última película. Me encantaría que la vean. Y los espero en los comentarios. Los fanáticos de Stephen King ya estamos curados de espanto. Hay tantas adaptaciones y tantos spin-offs dando vueltas que uno más que quejarse ya aprende a disfrutar de cada nueva producción que sale. Pet Sematary Bloodlines es una de ellas. Estrenada hace muy poco. Esta nueva cinta es una precuela de la película que se lanzó en 2019. Conocida como Pet Sematary. ¿Se acuerdan de esa película toda fea, toda horrible? Bueno, esa. Esta precuela se ubica 50 años antes de los sucesos ocurridos en esa cinta. Y nos trae una versión más joven de Jude Crandall. El vecino buena onda de la cerveza. Jude está planeando que va a ser de su futuro y está a punto de irse del pueblo. Y necesita poner varias cosas en orden antes de partir. Sin entrar en spoilers de una película y un libro que tienen más de 30 años, maldita sea. Lo que puedo decirles es que el escenario en el que se ambienta Lutlo, sumado a los que nos cuenta Lindsay Anderson, hacen de esta película una verdadera pesadilla. Los guionistas se basaron en el material de origen y recrearon el típico pueblo de Maine al que nos tiene acostumbrados Stephen King. Se prioriza mucho el potencial de los personajes, vemos las perspectivas de cada uno, los conocemos a profundidad, nos damos cuenta a qué le temen y recorremos junto a ellos un camino del cual será difícil regresar a medida que avanza la trama. Si bien hay diferencias con el libro, como siempre, esta historia respeta la esencia del nudo principal, la muerte y sus consecuencias. Es acá donde conocemos la expresión, a veces la muerte es mejor. Y es algo que, aunque le duela, será decisivo para Jude Crandall. Dato de color, tenemos las participaciones de Henry Thomas, a quien vimos en Doctor Sueño y El Juego de Geralt, ambas películas basadas en material de Stephen King. Y claro, a Dave Duchovny, el querido agente Mulder de X-Files. ¿Sabías que King escribió un guión para X-Files? Todo, todo se relaciona con todo, señores. Esta película apenas dura 84 minutos. Aprovechen verla mientras acarician a su gato. Yo lo hice. Ah, y si querían saberlo, sí, la película está llena de guiños y huevos de pascua relacionados a otras obras de Stephen King. ¿Pudiste verlos? Déjame tus respuestas en los comentarios. ¡Suscríbete a Ludlow! ¿Qué mejor contexto que el actual, de entidades no humanas y conspiraciones, para que se estrene, nadie podrá salvarte? Esta producción es una de las grandes sorpresas del año. No solo porque vino a refrescar un poco la temática de alienígenas, sino también por su originalidad y su forma de narrar. Dirigida por Brian Dufield, la trama sigue a Byrne, interpretada por una sólida Caitlin Dever, una joven brillante y creativa que vive apartada en un vecindario que la ha aislado. Solitaria pero siempre optimista, Byrne encuentra consuelo entre las paredes del hogar donde creció, hasta que una noche unos extraños ruidos la despiertan. Una de las principales características que destacan dentro de la película es que, con la excepción de un par de líneas, casi no hay diálogo. Se apoya puramente en lo visual y en términos de creación de historia. La actriz principal es excelente en su papel, aportando fuerza y vulnerabilidad a Byrne. Es creíble como víctima y como luchadora. Su actuación es uno de los aspectos más destacados de la película. La trama es bastante simple, pero está muy bien ejecutada. Hay suspenso, emoción y la película hace un buen trabajo generando tensión. También tiene algunos giros que mantienen las cosas interesantes. No es la película más aterradora, pero sí es un thriller de ciencia ficción muy atmosférico, inquietante y psicológico que ofrece una interpretación de la temática que no hemos visto hace mucho tiempo. Definitivamente, vale la pena verla si te gusta la ciencia ficción y las historias diferentes. Hasta acá el video de hoy. Muchas gracias a quienes se animaron a sumarse con sus recomendaciones. En la descripción están todas sus redes para que los sigan. Muchas gracias por ver, recuerden que pueden dejar en la caja de comentarios cuáles son sus películas favoritas para disfrutar en la noche de brujas. Y ya que están por ahí, no olviden apoyarnos a través de Paypal, Cafecito App o con el botón de Supergracias que está ahí debajo. Compartan, dejen like y suscríbanse para que el canal sea conocido por todo el mundo. Y si algún niño va a tu casa a pedir dulces, trátalo bien. Los nenes están esperando estas fechas para divertirse, no para que les reciten el Martín Fierro de memoria. En fin, esto sería todo. Yo soy Víctor, nos veremos la próxima.